Únete al club de los 300. 300 son las bolsas de sangre que necesitamos en Canarias cada día para mejorar la salud de muchos pacientes en los hospitales e incluso en ocasiones salvarles la vida. En Arucas tienes la oportunidad de unirte a este club de los 300, un club que salva vidas. Vamos a estar del 3 al 24 de mayo en el club de jubilados de la ciudad de Arucas. Es muy importante porque la sangre caduca y la sangre no se puede fabricar. Hay muchos pacientes con muchas patologías que necesitan sangre, necesitan que te unas a este club, al club de la vida. Recuerda que es muy importante para donar sangre que pidas cita en nuestra página web en efectodonacion.com o en el 012 con la opción 8. En Arucas puedes ayudarnos a salvar vidas uniéndote al club de los 300 donantes de sangre. Pide cita del 3 al 24 de mayo en el centro de mayores de Arucas.